Hijo, mira esta sorpresita que te tengo. Estoy segura te va a encantar. No se te olvide hacerle todo lo que te pedí. Oye tú, ¿tienes hambre? Sí señora, tal vez no tiene algo que me dé de comer. Ven, yo te voy a dar algo de comer, pero tú tienes que hacer algo por mí. Sí, yo hago lo que sea, pero por favor deme comida que tengo mucha hambre. Ven, vamos conmigo. Ven, vamos conmigo. Pero qué bonita que quedaste. Te queda muy bien. Hijo, pasa por favor, no te quedes ahí parado. Mira esta sorpresita que te tengo. Estoy segura te va a encantar. Vivón, por Dios, otra vez con tus cosas. Bueno mi amor, te dejo en buenas manos. A ti, no se te olvide hacerle todo lo que te pedí. Los dejo, con permiso. Bueno, ¿a dónde vas? No te vayas, amor. Y tú, ¿quién eres? Yo soy Amelia. Seguramente mi madrastra te pagó por estar aquí, ¿verdad? No, ella no me ha dado nada. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿O eres una mujer de la calle? Pues sí, sí, sí soy de la calle, pero no, no piense mal. Yo me dedico a coger basura y pues también me alimento de ella. Su mamá me recogió y me dijo que si hacía lo que ella me pedía, me iba a dar de comer. Bueno, si tienes hambre, puedes terminar de comerte la unruesa. Bueno, lo que pasa es que mi madrastra no aprende y no eres la primera que trae aquí. Y la verdad es que yo siempre he rechazado a todas. Y para que sepas, tampoco es que voy a estar contigo. Pues, yo tampoco quiero estar con usted. Yo lo único que quiero es comer. Bueno, puedes terminarte de comer la unruesa. No te preocupes, no te voy a faltar el respeto. Ni te voy a tocar. No, no puedes ponerte esto. Muchas gracias, joven. Tranquila. Ya estoy harto de que mi madrastra siempre me esté trayendo mujeres. Pero la verdad es que quiero acabar con este jueguito. Tengo un plan. Y como fui yo el que te di comer, Ahora vas a ser tú la que me vas a ayudar. Sí, joven, lo que usted diga. No escucho nada. ¿Será que está pasando algo? Sí, sí, sí. Sí lo logró. Sí lo logró. Sabía que Derek iba a caer en las manos a esa muchacha. Están logrando lo que me propuse. Bien. 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 Quítate, quítate la ropa. ¿Dónde está? Ay, señora, no pensé que fuera tan fácil, Pero resultó ser muy sencilla. Tú eres una experta. No es la primera que traigo a casa. Pero nadie lo había logrado. Me lo imagino. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos para que comas algo. No, señora. Yo ya estoy satisfecha. Quería pedirle otra cosa. Si tal vez usted me puede dar trabajito aquí en su casa. Es lo único que quiero. Trabajar y tener donde dormir. Pensándolo bien, tú eres diferente a todas. Sí, puedes quedarte. Igual me vas a servir para mis planes. Vamos, querida. Necesito que te pongas esto. Sé que mi jastro caerá nuevamente. ¿Estás segura, señora? Lo que pasa es que no me siento cómoda con esta ropa. Completamente segura. Además, si tú quieres seguir trabajando en mi casa, vas a hacer lo que yo te pida. Vas a colocarte eso. Insinúatele. Te caerá nuevamente. Y además, quiero un nieto. Está bien, señora. Para el loco está en la vieja. Así me gusta. Vamos. Vamos. Véllas la tuya. Adelante. Hola, Derek. Amelia, ¿qué haces aquí? Vine porque quería estar de nuevo contigo. La última vez la pasamos muy bien. Claro que sí, Amelia. Pasa. A mí también me gustó mucho estar contigo. Bueno, mis amores, los dejo solos. Espero que disfruten. Claro que sí. Lo vamos a disfrutar y mucho. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí. Sí. Creo, creo que ya se fue Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, joven Pero, pero ten cuidado, no te vaya a ver Tengo que descubrir qué es lo que está pasando Esto va a servir ¿Cómo te fue? Aquí está Ahora sí Con esto sí voy a saber la verdad Por fin voy a saber la verdad Adelante Buenas Buenas tardes, Iroh Gracias ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que me haga un análisis de Adeline Quiero saber si el cabello que está en esta lincha es el mismo que está en el cepillo Claro, permítame Perfecto En cinco días estarán listos los resultados Muchas gracias Y bueno, tengo que irme a retirar unos exámenes ¿Exámenes dijiste? Eso es lo que creo que es Sí, y al parecer son positivos Por eso necesito que se queden ustedes dos aquí Felicitaciones, Eri Eso quiere decir que tú Y Amelia Sí, al parecer sí Bueno, ya regreso Claro que sí, hijo Ve tranquilo Horas más tarde Hijo, dime Amelie Amelie está embarazada ¿Verdad? Ivonne Antes de nada Quisiera preguntarte algo Quisiera preguntarte si tú reconoces a esta lincha ¿Esa lincha? Sí Creo que esa lincha es mía Pero ¿Dónde la encontraron? Ni siquiera sé dónde la perdí ¿Por qué la tienes tú? Porque yo se la di La encontré En el basurero ¿No lo recuerda? No, no No sé de lo que me están hablando ¿Me podrían explicar? Ivonne Estos exámenes no son una prueba de embarazo Como tú quisieras Para que tu plan vaya a la perfección Esto solo demuestra que fuiste tú La que acabó con la vida de mi padre No, no, no A ver, a ver No entiendo de lo que me están hablando ¿Me podrían explicar? ¿Quieres que te diga cómo te descubrí? Pues fue gracias a Amelia La mujer que tú me trajiste Para que supuestamente tenga un hijo Lo que no sabes es que ella te vio Intentando deshacerte del cuerpo de mi padre No entiendo de lo que me está hablando No entiendo de lo que me está腰 ¿Cuándo te escribí? Por fin, basura nueva Ojalá hay algo de comer ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¡Policía! ¡Policía! Con razón, la partida de mi padre fue tan extraña Pero Dios es grande y la vida es justa Te olvidaste esto y además trajiste a Amelia a la casa Y después de explicarle por qué traías tantas mujeres aquí, ella lo recordó todo ¿Qué querías que haga? El culpable de todo esto es tu padre Pensé que a la partida de él, yo tenía que heredar todo, todo lo que su fortuna era para mí Y no me dejó nada, me dejó miseria Por eso a mí me convenía que tú me des un nieto Porque yo era la administradora de toda la fortuna Hasta su mayoría de edad Es por eso que me convenía que ella me diera un hijo tuyo Y no fue así ¡Cállate! Mi padre te conocía muy bien ¡Por eso no te dejó nada! Y qué bien que declaras todo Que justamente ahora tienes a la policía tras tuyo No, 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 no Llévensela para que pague el dinero No, no, por favor ¡No me lleven! ¡No, no quiero ir presa! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me están haciendo daño! ¡Suéltame! ¡No quiero! ¡Suéltame! Amelia Muchas gracias por haberme ayudado a descubrir la verdad No se preocupe joven Y bueno, yo ya cumplí con mi misión Es hora de que me vaya No, espera, no te vayas Amelia, tengo que decirte algo Es que... Yo estoy enamorado de ti ¿Es en serio? Pues déjeme decirle que yo igual me enamoré de usted Pero no sabía cómo decirle Amelia ¿Te gustaría ser mi novia y quedarte aquí conmigo? Sí, sí quiero, me encantaría Recuerda que la vida es como un restaurante Nadie se va sin pagar Dios se encargará De darte lo que de verdad te mereces No me sé música Mería ersis raiseis mother Laura Don Tú